Bien, vamos rápidamente a escuchar al exalcalde Raúl Torreal. ¿Mayormente los delitos? No, yo creo que es una versión suya, no he reconocido delito. Le he relatado los hechos al señor fiscal. ¿Cuántas veces? Ocho. Ocho intentos de la defensa de CACA al cambiar las medidas cautelares. ¿Por qué ahora? Yo tengo otras tablas de multiplicar. No. ¿Aportó nuevos antecedentes a la investigación? Le aclaré muchos temas que la investigación no le ha permitido a la fiscalía conocer aún. Y esto está recién empezando y falta mucho conocer aún. ¿Un reconocimiento de hecho de su parte? Hay temas que yo he reconocido desde el primer día. Y lo he reconocido el lunes ante el fiscal. Y hay otros hechos que ustedes comentan todos los días. Por ejemplo, acabo de ver en algún canal de televisión de que todavía tengo paredes con dinero y no han tenido ustedes el rigor periodístico el rigor periodístico de decir que eso es falso. ¿Cuáles son los que reconoce y cuáles son los que van? A nadie. Nunca he colocado ninguna campaña. ¿Qué puede ser decado en testadoras? Lo hemos hecho... No hay ninguna municipalidad que no lo haga semana a semana o día a día. ¿Cuáles son los materiales que usted sí reconoce y cuáles son los que no? Porque aclara... Uno... ¿Uno se había recibido sobres, pero no los montos que se habían dado la formalización? Que mantengo el mismo tema. ¿Y esos sobres, para qué los usaban? Para, entre otras cosas, para dar algunas encuestas de comportamiento de la municipalidad y cosas... ¿Por qué tenía que ser en efectivo? Porque los cobros se no lo hacían en efectivo. Permiso. ¿Cómo definiría estos meses en la cárcel? Cansadores. La gente de General Merida han sido... Han dado un trato que, a pesar de estar preso, que les agradezco. Y ha pasado una etapa y ya vienen otras y falta mucho para andar en este pueblo. ¿Teníamos? La gente que me conoce sabe perfectamente que mi patrimonio, antes de ser alcalde, era mayor al que cuando me fui de alcalde. ¿Ustedes creen injusto usar sus recursos en una parte? Mi recurso y mi patrimonio. Y mi vida era más tranquila antes también. Y yo les quiero dar un consejo a todos ustedes porque soy más viejo que todos. Rigor periodístico al investigar. ¿Conciedad y sagrado? Ahí están las palabras de Raúl Torralba. Siga hablando. Ahí están las palabras de Raúl Torralba, José. Es alcalde de la comuna de Vitacura. Quien deja la cárcel luego de estar desde el mes de junio con una prisión preventiva por esta investigación que hay en su contra, en donde se está investigando un presunto fraude por 700 millones de pesos. Ocho veces se habría negado el cambio de medida cautelar de prisión preventiva, arresto domiciliario. Finalmente, este 14 de febrero, cambia esta medida. Acaba de salir desde el capitán Llaver, en donde responde algunas preguntas. Se había dicho que, por ejemplo, había aportado nuevos antecedentes que van a permitir que la fiscalía investigaristas que no tenía dentro de su plan de investigación, que eso habría sido uno de los elementos que acá sirvieron para que se cambie esta medida cautelar. Y también que habría reconocido algunos hechos. Él acaba de decir que en todo momento ha reconocido algunos y que otros son falsos de los que se han publicado. Lo cierto es que, finalmente, desde junio hasta ahora, hasta el mes de febrero del 2024, estuvo en prisión preventiva y, finalmente, hace abandono en compañía de sus abogados, quienes ingresaron hace 10 minutos y, posteriormente, él sale desde Capitán Llaver, en donde va a compensar a cumplir la medida cautelar del arresto domiciliario. Cambia, luego de ocho intentos, finalmente ya deja a la cárcel, donde dice que ha sido un tiempo agotador, en donde ha tenido un buen trato y en donde ha pasado los últimos meses, en pleno, en medio de esta investigación, por 700 millones de pesos, que es el monto que se está investigando por parte del Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado asociado a este presunto fraude, recursos públicos. Raúl Torrealba acaba de salir con un paso calmado, respondiendo preguntas, sin esquivar ninguna de ellas y, también, dejando en claro que no ha reconocido, como se había publicado, que no había reconocido todos los hechos. Él dice que no es así, que son algunos que, desde el comienzo, ha dicho que sí, que son ciertos y que es parte de la investigación que va a seguir en curso y que ahora también toma un giro, luego que, por lo que se ha conocido, ha aportado nuevos datos relacionados a otros recursos, a otros movimientos que habrían existido y que eso no estaban en las carpetas, ni el Ministerio Público ni el Consejo de Defensa del Estado y que comenzarán, de seguro, a abrir una nueva arista en medio de esta investigación, que si bien no va a tener a Raúl Torrealba en prisión preventiva, lo va a tener con arresto domiciliario y toda esta situación va a seguir adelante, José Antonio. Sí, bueno, estamos siguiendo el automóvil, probablemente él se va a retirar a su domicilio particular. Me imagino que es una dirección que ha notificado al tribunal de que ahí va a cumplir su cautelar, que puede durar, no sé, lo que dura la investigación hasta el inicio del juicio, me imagino, no sé, 120 días, qué sé yo. Luego, además, si a él se le condena, este tiempo que ha pasado en la cárcel se le resta de la condena final. Bueno, él, la verdad que no dijo mucho, más allá de lo que ya sabíamos, pero lo que sí me parece curioso es cuando se le pregunta, bueno, pero ¿para qué usaba usted esta plata? Porque él reconoce que efectivamente tuvo acceso a sobres con dinero, no los montos que él dice que son distorsionados por los medios de comunicación, pero sí tuvo acceso para pagar encuestas de comportamiento municipal, servicios que se pagan en efectivo. Eso es como raro. No sé qué servicio se paga hoy día en efectivo, uno asume que hay transferencia electrónica, hay otras maneras de pagar, sobre todo en gastos que deberían pasar a la contabilidad del municipio. Entonces, ¿por qué voy a pagar una encuesta de comportamiento municipal con un sobre de plata? Como raro. Tiene que haber un registro. Tiene que ingresar a la contabilidad. ¿Y por qué lo voy a sacar además de un fondo que va destinado a financiamiento de deporte o de biblioteca o de, bueno, lo que hacían las, lo que hacen las corporaciones Vita, ¿no? En fin.